En vivo al estilo de Gol Perú, y estamos con José Guino, lateral izquierdo de Alianza, siempre amable. José, un gusto conversar contigo nuevamente. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches con todos. ¿Qué nos dices con respecto a este momento de Alianza, José? Dos victorias seguidas importantes, esta última en Ayacucho, el Clásico, definitivamente hay una buena sensación. Sí, sí, venimos de tres partidos ganados, pasamos por un momento complicado, hace tres partidos atrás que no podíamos ganar, pero gracias a Dios se dieron los resultados, estamos bien, estamos contentos, estamos metidos para pelear el campeonato, ¿no? ¿Qué crees que ha sido lo más importante, el factor para que Alianza, con estas dos victorias nuevamente, se ponga ahí en camino, ¿por qué no buscar el título nacional, no? Porque estando en semifinales, en estos momentos tendrían que jugar con Melgar una semifinal, si acabas el torneo hoy, y el que pase esa llave entre Melgar y Alianza, la final. O sea, en estos momentos pueden ser bicampeones ustedes, esa es la consigna. Bueno, nosotros tenemos planteado campeonar, eso lo planteamos desde el principio del campeonato, tenemos un gran equipo, sabemos que podríamos luchar, y eso hemos hecho, ¿no? Nunca hemos bajado los brazos, siempre confiamos en nosotros y los resultados se han dado, ¿no? Bueno, ¿qué piensas del último partido en Ayacucho? ¿Qué fue lo más importante? Porque en un momento el encuentro estaba empatado, incluso hubo un tiro al poste de Ardiles, ¿no? Que el partido estaba para cualquiera, los dos tenían intensidad. Sí, sí, creo que nosotros empezamos muy bien, el primer tiempo generamos demasiadas oportunidades de gol, igual la altura, el calor, porque hacía demasiado calor, más la altura nos chocó un poco, y lo bueno que supimos aguantar, ¿no? Aguantamos el resultado, llegó un momento en que nos empataron, pero supimos aprovechar la oportunidad que se dio, y Janio pudo anotar, y sacamos un buen triunfo, ¿no? Esa combinación, que así nomás no se da en Ayacucho, ¿no? Altura y con un sol que parece incluso del oriente peruano, de la selva. Sí, sí, es la verdad que es insoportable ese calor, más la altura, pero gracias a Dios nosotros estuvimos preparados, aparecieron jugadores que debieron aparecer, creo que arriba el equipo estuvo muy bien, y supimos aguantar el resultado y ganamos, ¿no? Domingo es por Huancayo, de locales, 4 de la tarde en Matute. Sí, sí, ahora este domingo otra final, sabemos que si ganamos nos ponemos ahí, quedan ya dos partidos más, el partido pendiente y el último combinacional, esperamos sacar los resultados que queremos y pelear el título, ¿no? Huancayo siempre le hace partidos complicados a la alianza en la victoria. Sí, sí, eso es lo que nos comentaba el profe, sabemos que es un equipo duro, de grandes jugadores, pero tenemos que saber afrontar ese partido de la mejor manera, como una final, ¿no? Hay varios ex Alianza Libre en Huancayo, ¿no? Eso también es un plus, ¿no? Para ellos, los motiva, ¿no? Jugar contra su ex equipo. Sí, sí, hay varios jugadores ahí, creo que está Lucho, Corrales, bueno, hay varios, hermosas, sí, varios jugadores, pero nada, nosotros tenemos que estar tranquilos, confiar en nosotros y sacar el partido adelante. ¿Cómo analizas tu año, José, en Alianza? Bueno, he sido regular, la verdad que he alternado varios partidos y en los que he estado he dado la talla, ¿no? Espero poder seguir así, seguir por ese camino y al final de año sacar un campeonato.